Gracias, Néstor. Estoy conociendo a Mara por primera vez. Ya la seguí en sus redes sociales, pero en persona es la primera oportunidad en la que nos... Tratada en conocer. Igualmente, Mara. Es nuestra Javibi de la cocina. ¿Cómo estás, Mara? Muy bien. Buenos días, Venezuela y el mundo entero que nos está viendo. Qué felicidad poder estar siempre compartiendo con ustedes. Mira, sintonía total ahorita en Siria, en el Líbano, en Turquía. Estamos arrasando porque hoy en el programa vamos a hacer tres ensaladas frías, deliciosas. Con el favor de Dios. Y van a quedar muy ricas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Ecasas ensaladas son al estilo también árabe o son más que heridas? Esos son internacionales, ¿ok? Se utiliza en todo el mundo. Por lo menos hoy vamos a utilizar en la primera ensalada este maíz cocido. Tenemos en la otra receta con lentejas y con otra receta con carautas. Vamos a aprovechar estos granos en preparaciones de ensaladas frías. Que tienen muchísimo hierro, que son muy buenos para la salud. Exactamente. Que la gente dice, bueno, yo no como granos porque me caen un poco pesados. Hay que tratar de comerlos. Así es. Así es en poca cantidad. Y la practicidad de cuando se preparan granos, que no son guisados como el grano tradicional que comes con arroz y con carne, sino que los preparas súper plain para las ensaladas. Así es. Que tú los tienes ahí en la nevera y aquí lo tenemos. En cualquier momento solamente armas los ingredientes y ya tienes tu ensalada. ¿Tú sabes quién cocina, María Ángela? Yo le he visto que ella prepara la comida para la semana y todo. Sí, sí. Cuando decido organizarme, bueno, no saludable. Es comida casera, pero me organizo y la preparo en una tanda en un día que cocino todo el día. Y dejo la comida, la segmento y la congelo para un mes. Esto es lo mejor. Yo preparé una sola vez lo hice para un video y me duró la semana completa y esto es lo mejor. Tú sacas de la nevera, solamente armas tus platos y listo. Yo lo hice para un mes, María Ángela. Tú sabes lo fantástico de esto. Es que si tú tienes unos días complicados, ocupados, no comes en la calle, no terminas pidiendo delivery, sino que comes sano porque solamente sacas y calientas. Y ahorras dinero. Y ahorras un montón, te cuidas. Y lo otro es que algunas personas dicen, no, pero es que yo prefiero comer recién hecho porque el congelado pierde nutrientes. Tú que eres experta en el tema, ¿me puedes decir el congelado pierde nutrientes? Este, algunos ingredientes, claro que sí, algunos ingredientes. Pero algunos. Pero si vamos a ir al tema del más saludable o más rico, tú no sabes si en todos los restaurantes te están cocinando algo recién hecho. Claro, y estoy segura que quizás una crema de bollama congelada va a ser más sano que comerte una hamburguesita con papas fritas en la calle. Exactamente. Uno siempre que está en la calle dice, ay, me provoca como una pizza o una hamburguesa. Mira, y esta es una gran verdad, en los restaurantes hay muchísimas cosas del menú que están congeladas, nada más que lo pasan por... Y se sienta el sabor. Pero por eso vamos a hacer el día de hoy tres ensaladas para que ustedes tomen nota, las intenten en casa, sorprendan a la familia y además van a disfrutar del sabor a estas ensaladas y ganar salud, que es lo más importante. ¿Sí o no, Amara? Así mismo es. Sí, señor. Amara me dio una receta mía hace poco que hizo aquí en portadas y yo, mira, la tengo que hacer porque estaba divina. La crema de remolacha. ¿Te lo hiciste con Chiqui? Un div de remolacha. No he tenido tiempo porque tú sabes que yo vivo trabajando, pero en algún momento lo haré. La verdad es que me encanta. Y esta tiene entonces maíz, tiene jamoncito de pavo, queso blanco. Queso semiduro, sí, blanco. Semiduro, tomate. Tomate, mayonesa y jugo de limón, sal. Perfecto. ¿Vamos ensamblando de una vez o lo dejamos para luego? Ustedes me dicen. No, yo creo que de una vez. Como diga Mariela, yo estoy invitada. Yo creo que podemos hacerlo, sí, señor. Ok. Ok, acá colocamos, hay bastante maíz. Rico. Sí. Maíz en lata, ¿no? Quiero dar una opción, otra opción saludable. Pueden sustituir la mayonesa con yogur griego. Ay, eso me encanta. Sí, no hay ningún problema. En este caso, ¿qué estamos usando, mayonesa o no? Mayonesa. Mayonesa. Sí. Mayonesa, ajá. ¿Te acuerdas esa canción? Buenísimo. Ella me bate como haciendo mayonesa. Rico. Aquí ustedes pueden ser creativos y colocar todos los ingredientes preferidos, ¿ok? Que ustedes quieran. Dejen todo allí, pongan todo. Exactamente. Ahí está en pantalla la receta, pueden tomar nota de esta ensalada de maíz, que es la primera que estamos haciendo acá en la cocina en compañía de Amara. Poncha, le son muy buenas. Ajá. Y si le pones un celery, imagínate también. Ay, qué rico. Todo lo que tú quieras. O cilantro, yo soy amante del cilantro. Así un poquitico, no mucho, para darle un toque. Y vamos a mezclar nuestra ensalada. Fíjate, yo nunca hubiese pensado que podíamos mezclar la mayonesa con jugo de limón. Sí, pero es un toquecito. Eso le da un toquecito acidito sabroso. Sí, sí. Que combinado con el dulce del maíz, contrasta, ¿correcto? Así hay una explosión de sabores. Riquísimo. El olor a limón ya te provoca, ya aunque sea con un cazabito. Ay, sí, se ve divino. Nos faltó comprar el cazabito. O una galletita. Qué rico. Entonces mezclan bien. ¿No lleva pimienta o al gusto? Si tú quieres, lo puedes agregar. ¿Aceite de oliva? También puede ser. Vamos a agregarle nosotros. Creo que nos faltó en la receta colocar, pero esto es totalmente opcional. Amara, esta puede ser una entrada o también puede ser un acompañante de alguna proteína. Exactamente. Mira, yo lo veo como entrada, medio, salida. Salida. Todo. Porque es que el plato está completo. Tiene la proteína, tiene los vegetales. Esta fue la primera ensalada que hicimos para quienes sintonizaron el programa hace poco y no vieron la primera ensalada. Esta es una preparación sencillísima que lleva maíz, jamón, tomate y queso. Y queso, mayonesa. Y limón. Limón, un chorrito de aceite de oliva es opcional y sal. ¡Gracias! ¡Gracias!